Hola, soy Ismael Martínez, asesor comercial de Mercedes de Garen Elche. Hoy os vamos a presentar este Mercedes CLA 200 de Ocasión Estrella. Color plata polar, línea urban, cristales caloríficos tintados, llanta 5 radios dobles en color negro pulido, cambio automático, cámara de marcha atrás, navegador y paquete especial. No virme del 2015 con 30.000 kilómetros. Para más información sobre este o cualquier otro vehículo, visite nuestra web merced-vegar.es. Muchas gracias.